hola a todos ustedes y bienvenidos una vez más a mi canal si eres nuevo aquí entonces yo soy nazi para este canal es un plataforma en que comparto mi camino a la febrera en español así que si quieres crecer y aprender conmigo entonces consideren suscribirse abajo por favor gracias por compartir este espacio conmigo y por estar aquí simplemente eso como como ustedes pueden ver estoy en un buen humor hoy no para una no hay una razón específica pero literalmente sólo quería hacer este blog en este vídeo para no sé practicar hablar en solamente español hoy es el día antes de tomar un gran viaje voy a salir de mi país por unos meses para un programa en los eeuu para trabajar y viajar y voy a viajar a un estado en el en los otros en los estados unidos en que nunca he visitado antes así que tengo muchas ganas de ver cómo va la vida en ese estado y también cómo va el trabajo que voy a hacer así que por la mayor parte tengo todas mis cosas porque mi maleta está aquí y por la primera vez normal normalmente no 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 he empezado a prepararme para un viaje no sé cómo decir en advance pero literalmente por lo normal en esto me preparo literalmente como el día del viaje o horas horas antes de del vuelo o el día antes la noche antes de viajar pero esta vez no sé qué pasó no sé qué pasó chicos pero esta vez tres días gracias tres o cuatro días antes de hacer mi viaje empecé a prepararme y estoy muy orgullosa de mí misma porque es no sé cómo decir accomplishment pero es un accomplishment y aquí estoy en mi habitación por la primera vez por muchos meses en la realidad es que tengo buenas noticias que no que tengo muchas ganas de compartir con ustedes en este canal pero ya no ya no pero muy pronto sí y tiene algo que ver con mi mi futuro y mi futuro y también por supuesto con español así que sí cómo están todos ustedes cómo van el camino aprendiendo español comparto videos dando no sé consejos y mi camino y espero que los videos sean muy útiles y sí voy a ser honesta con ustedes porque ustedes son mis amigos en este canal no pero la realidad es que tuve otro video o otro plan para otro tipo de video para este canal pero la verdad es que a veces simplemente no quiero grabar la idea que tengo en un momento específico así que pensé que simplemente podría compartir un video hablando en solamente español porque porque no es práctica sí y también porque me estoy preparando para el viaje mañana pensé que podría compartir lo que lo que hago hoy pero no por el día entero por supuesto pero simplemente comparto mis pensamientos antes del viaje y el propósito del viaje también que ya te dije la realidad es que no no voy a viajar al destinación esa es una palabra que no sé pero no voy a ir al lugar en que voy a hacer el programa mañana pero donde voy mañana es otro estado y no sé ustedes saben esto pero literalmente tengo otro canal en youtube este canal es realmente este canal es mi segundo canal en youtube y es porque tengo una gran pasión para español y en el futuro quiero aprender aprender otro idioma así que quería una plataforma en una plataforma en que podría compartir solamente este contenido porque en mi canal principal comparto blogs y retos y solía compartir videos sobre mi camino con el español y consejos pero la realidad es que no no estaba pensando en la visión la nueva visión por para ese canal que quería empezar a mostrar no sé pensé que es buena idea crear otro canal para este camino específico y 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